Bueno, voy a hablar, en parte leer algunas cosas, va a ser un poco aburrido, pero para que sea rápido y tengamos tiempo de discutir. La idea del trabajo es, un año McLuhan, que venimos reflexionando, me impresiona el hecho de que hace un año o dos años McLuhan era un autor de referencia, pero de ninguna manera el centro de nuestra producción. Y el centenario ha generado una producción en general en nosotros y un ritmo de trabajo con colegas que nunca trabajamos o que trabajamos menos, muy impresionante. Entonces, la cuestión es ver algunas cosas de lo que vemos nosotros en McLuhan, especialmente respecto a los medios de sonido, ver algunas cosas de lo que está pasando hoy con los medios de sonido en la sociedad y ver ahí hasta dónde McLuhan, sí, hasta dónde McLuhan no. ¿Está bien? Y después discutimos. Dejando de lado los estudios empíricos cuando la radio se hace importante en la década del 30 y que genera preocupación porque convive esa importancia con el mito de los marcianos de Wells y la importancia de la radio para la expansión del nazismo, que en McLuhan es muy fuerte esa preocupación. McLuhan es el primer tipo que en su trabajo le presta atención a los medios de sonido. Está bien que es en ese intertexto McLuhan donde son medios el vestido, el calzado, pero en ese mundo McLuhan le presta atención a la radio, al teléfono y al fonógrafo. Primer cuestión de McLuhan. El medio no es un medio, por eso viene lo del medio, es el mensaje. Los medios son resultados finales. El contenido de una película es una novela, una comedia o una ópera. Esto es una formulación en el understanding media de McLuhan. Por otra parte, cada medio es un medio singular. Obviamente sesgado por el tema que el tiempo está sacando la cuestión de la mediatización a la superficie de las cuestiones socioculturales, pero todos los medios sonidos. Pero una cosa es la radio, otra cosa es el fonógrafo, otra cosa es el teléfono, otra la televisión, otra la fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver que eso es un gesto, por decir así, epistemo político, pero que él, no es que él ignore las relaciones entre los medios, ¿no? Pero eso es muy fuerte. Una idea clave es la idea de extensión como el principal efecto de los medios sobre la vida humana. Esa idea uno no puede escapar, más allá de que nosotros jugamos mucho con que todas las sociedades muertas que conocemos las conocieron porque mediatizaron. Presuponemos que además hablaban, presuponemos que se parecen a nuestras sociedades. Pero la idea de que una sociedad comediatización o en una sociedad comediatización el hombre tiene alcances, juegos espaciales y temporales que no tiene sino está en los medios es una idea de la que por lo menos yo no puedo escapar. La oposición, medios fríos y calientes, que está en el centro de su importancia y que leyendo con atención a donde están en media, si bien está, parece todo el tiempo, él habla como si estuviera hablando del componente dispositivo técnico, diríamos nosotros ahora, herramiental tecnológico de los medios, todo el tiempo está hablando de eso y el tipo de materialidad y de definición de la materialidad que generan los distintos dispositivos técnicos. En realidad la oposición caliente, frío, es una oposición cultural. O sea, el nazismo para McLuhan triunfó porque era la radio, que era un medio que da todo cocinado y servido para entender. Si el medio privilegiado hubiera sido la televisión, que para McLuhan no da, que es una idea muy rara, no da todo cerrado para entender, sería difícil que el nazismo hubiera triunfado. Es decir, el nazismo es un retorno a la oralidad. La imagen no apoyaría la idea de un Hitler poderoso. Es una idea así, es decir, como resultado de efecto general en la cultura, es lo frío y lo caliente a pesar de que a cada uno le atribuye frialdad, calor, tal. Es una emergencia mediática, pero se utilizan mucho y centralmente los medios de sonido. Una cuestión que para nosotros le falta a McLuhan para evaluar la vida de un medio y que él lo maneja constantemente, saltando de serie en serie, es que para hablar de un medio intervienen al menos tres series. Si un medio genera un cambio importante en la vida o se convierte en un medio importante o se transforma o se sostiene en la vida social, es porque juegan tres series, al menos tres, pero estas tres siempre, que pueden ser descomponibles en muchas otras, pero que juegan en un nivel con cierta independencia entre ellas, y si uno entiende un medio tiene que entender. ¿Qué dispositivos técnicos están puestos en juego? ¿De dónde vienen? ¿Hacia dónde van? Una cosa que está pasando con los portales de música, hoy en la web, es que hacen el procedimiento al revés. Hablan como si todo se tratara solo de sonido. Son muy, no explícitamente digamos, pero juegan mucho a lo anti-audiovisual. Y en ningún momento tematizan la cuestión que son dispositivos gráficos, visuales. Vos todo el tiempo estás jugando para obtener una pieza musical, puro sonido, tenés que hacer muchos juegos lecto-escriturales, por decir así, además de compresiones gráficas e imaginísticas. Entonces, ¿qué le pasa al que dice, al sitio dice, nosotros solo nos interesa el sonido? Se está equivocando en los dispositivos técnicos que están puestos en juego. Esto pasa todo el tiempo. Hay que reconstruir los dispositivos técnicos. Los lenguajes, género y estilos contenidos por ese dispositivo técnico. Con solo sonido podés pasar palabra, como ahora, que es así, el núcleo de la cultura oral. Con el mismo dispositivo técnico, pasás música, que son mundos, desde el punto de vista teórico y prestando atención a su vida cultural, que conviven mucho pero que tienen vidas paralelas y que no interactúan todo el tiempo de la misma manera entre sí. Para algún ejemplo, ¿no? Y después las prácticas sociales o usos asociados con ese medio en particular. Cuando fue escrito ante standing media, el problema no era la noción de red, sino esos nuevos focos que eran los medios que generaban opinión y tendencias. No estaban en cuestión las relaciones entre medios. Era una cosa decía la televisión, otra cosa decía la radio, como muchos peleaban así, pero no se veía. Desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista, nosotros pensamos obviamente que crecieron así, en redes, o en redes parciales los medios, pero bueno. Y understanding media no está basado en la investigación empírica de los medios. No hay nada en McLuhan que indica que se haya acuerdo a ver lo que hizo Ángel en la década del 30. A ver cómo es escuchar a través de un parlante. A ver qué tipo de programa. No, es la radio que promovía el nazismo y que generaba ficciones, que generaba fantasías en la gente, ¿no? Es así, la radio como conjunto. Nosotros, desde que empezamos a trabajar, aunque no nos diéramos cuenta, de los 80, Carlos que se fue relativamente temprano a Europa, rápidamente se incorporó al trabajo en el mundo de las redes. Fue a estudiar semiótica, comunicación, y ya no se iba como, es hasta poco en nuestras universidades, hasta hace muy poco todavía, en la UBA, en nuestra carrera, hay talleres de radio, talleres de periodismo, talleres de televisión. Recién ahora están apareciendo talleres de digitalización, y más como movimientos alternativos que como discusión de programas. Para nosotros, los medios sonidos amplificados y articulados por las radios y una audiencia masiva, fueron la primera manifestación de una estructura que combina broadcasting centrales con redes telefónicas, y entre los dos, la circulación de música grabada. Es decir, si alguien hoy puede entender fácil cómo funciona Internet y todas las cosas que se pueden hacer en este mundo con Internet, es porque previamente hubo el sistema de medios sonidos, y no la televisión, y mucho menos, como dice Manovich, el cine. ¿Listo? Dejo ahí, perdón. Gracias. 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 Gracias por ver el video.